Hola, hola. Otra vez con ustedes. Es miércoles una blusa súper sencilla. Esa pueden hacer regalitos para Navidad. ¿Y qué creen? Que hoy fui a comprar tela para hacer el vestido de lunes. Así es que tenemos vestido el lunes. Y el miércoles, pues, otra lusita bonita. ¡Ah, no! El miércoles de la semana que entra tenemos ropa infantil. Sí están pidiendo. Porque están pidiendo ropa infantil. Y compré una tela que es especial. Que en vez de hacerse le bastilla, la tela trae bordado en ondas. Y quiero enseñarles cómo se cortan estas telas. Bueno, pues, entonces voy a darles un saludito. María del Rosario Martínez de Villahermosa, Tabasco. Dice que ya se jubiló. Y que ahora va a empezar a hacerse lo que todas las noches ve en mis videos. A la práctica, María del Rosario. A la práctica. O Mayra del C. Avendaño. B. Dice que es cierto que mis videos son un suspiro. Porque logra desconectarse de todas las preocupaciones. Pues, a lo mejor, el vestidito de lunes es un videíto largo. Margarita Bogarín de Argentina. Dice que ella solo hacía arreglos. Pero que ahora ya está haciendo vestidos y faldas. Y que se tiene mucha confianza para cortar y confeccionar. Toda la confianza del mundo. Si algo poquito se desvían, pues, nomás cambien de hechura. Pero utilicen la misma tela. Carmen F. Peña de Puerto Ordaz, Venezuela. Dice que soy una persona que la motiva a seguir adelante. Gracias. Sonia Lino Guzmán de Santa Cruz, Bolivia. Dice que se siente feliz aprendiendo. Es bonito sentirse una emprendedora o sentirse útil. Es muy bonito. Elizabeth López dice que nos quiere mucho. Y que estamos cordialmente invitados a su casa en Bogatá, Colombia. Gracias, familia. Gracias, familia. Marisa Espinosa de Venezuela. Dice que nuestros videos generan aprendizaje y felicidad. Y que en verdad nos ama. Gracias. Muchas gracias. Alicia Molina dice que somos la familia más bonita y emprendedora de YouTube. Uy. María Mayela Ramírez Huerta de Gómez Palacio, Durango. Dice que me entiende perfectamente y que ya se hizo dos blazers. Muy bien. Un saludo para Elvira Martínez de Monterrey, Yolanda Álvarez de Holanda, Rosana Carrasco de Estados Unidos, Angélica Arias de Ecuador, Alejandra Cruzada de Massachusetts, María Ramírez de Mérida, Venezuela y Yaret Carvajal de Acapulco, Guerrero. Muy bien. Muchos saludos a todos mis queridas seguidoras. Las amo. Bueno, vamos a hacer un patrón con transformaciones. Largo detalle. Largo detalle. Primero se hace el básico siempre. Y sobre el básico se van a vaciar las transformaciones según el modelo. Punto abajo, punto arriba, punto en la mitad. Cuarta, mitad de ancho de espalda, cuarta de busto, cuarta de cintura más tres para que la blusita esté holgadita. Unimos busto y cintura. Marcamos el largo de blusa al busto. Quince, veinte, lo que quieran, al busto. Y aquí abajo es cuarta de cadera. Aquí subo tres centímetros, ya lo he explicado por qué, y se viene a la cuarta de cadera. Coloco la arregla donde te pide el ancho de espalda y le quito tres. Hago una bicetriz de dos centímetros porque es talla mediana. Y paso por el centímetro que metí, me voy a la bicetriz y luego me voy a la cuarta de busto. Escote de hombros de la esquina hacia el hombro, nueve centímetros. Cuatro centímetros escote trasero. Preguntan que si le pusiera hombreras al saco, ¿modifica la caída de hombro? Uno y medio. Uno y medio cuando le van a poner hombreras. Nueve centímetros escote delantero, nueve. Voy a hacer una batita. Por ejemplo, subo tres centímetros de la línea del busto. Y del escote saco dos centímetros para el frente hasta este corte que hice aquí. Me subí tres. Saqué dos. Escote nueve. Muy bien. Tiene como un resaque, una lágrima. Se meten dos, dos y medio. Se bajan dos, dos y medio. Y hacen la forma de la lágrima así. Entonces ahí tienen ustedes que esto va a ser una batita. Y esta va a ser la parte de la blusa. Y para cortar la parte trasera, lo único que voy a hacer es doblarle los dos. Y está súper sencilla. Otra cosa. En el modelo que les va a presentar Alberto, lleva un holancito. Yo le puse manga. Porque pues ya estamos casi en invierno. Le puse una manga corta porque no había tela. Le di veinticinco de largo. Le bajo doce. Le tomo la medida a la sisa. Me dio veintiséis menos cuatro. Veintidós. Mitad de puño. Diecisiete. Marco la mitad. Y hago una línea derecha. Marco la mitad. Y hago una línea horizontal. Solo la quiero para pasar por ahí. Para no perder la figura. Me vengo y hago esto. Ok. Vámonos. Ya tengo listo el patrón. Aquí parece que me subí más porque esta es la mitad. Y le di la mitad de la mitad. Entonces aquí dice que cuatro escote trasero, nueve escote delantero, dos centímetros me hice hacia el frente. Me metí dos y me bajé dos. Puede ser dos y medio si quieren más grande. La transformación, la abertura, cómo le ponemos. Se bajó los dos de la línea del busto, no de donde ya había hecho la otra línea. No, de la línea del busto. Aquí está la línea del busto, miren. Esta es la línea del busto. Me bajé dos. Si no, pues. Y de aquí me metí dos. No tomando en cuenta los dos, sino de aquí. Ok. Para decirles cómo se... Bueno, ya se lo tengo cortado, pero para decirles cómo lo voy a cortar. El vestido de lunes tengo que cortarlo aquí en la mesa para que vean cómo le voy a dar los aumentos porque lleva aumentos en la tela. En el patrón se hace patrón normal y los aumentos los lleva en la tela. Así es que voy a tener que cortarla aquí. No importa que nos vayamos a un poquito más grande el video, pero pues tienen que aprender a hacer vestidos con modelos. También voy a hacer un vestido muy sencillo el siguiente lunes. ¿Por qué? Porque me lo están pidiendo mucho. Que haga un vestido con vuelo, sin cortes, sin piezas y sencillo. Ya saben que se puede, todo se puede. Voy a doblar los dos centímetros de los botones. Voy a decirles, el modelo no lleva cruce de botones, lleva presillas. Yo para que no batallen, les quiero simplificar lo más que puedo y le puse cruce de botones. Doblamos la tela, así, doblamos la tela y colocamos el patrón. En el doblez de la tela, es el doblez, colocamos la orilla del patrón. Ahí está. Un centímetro en el escote, uno en el hombro, uno en la sisa, dos de costado y uno de bastilla. Les voy a decir por qué. Era ochenta centímetros el pedazo de esta tela, ochenta centímetros. Y saqué la blusa, no es ni el metro, era un pedazo de ochenta. Esta es la parte trasera. Que si es más largo, van a comprar el metro completo. El metro completo. No, pues es que no les conviene comprar ochenta, yo porque hago malabares. ¿Y qué tipo de tela les recomiendan? Un crepe. Este viene siendo cera satinada. Y yo creo que Alberto me va a decir que la haga por aquí. Por aquí. No, por aquí. Bueno, entonces la volteamos y la hacemos por aquí. Sí. Ok. Y si le hicieran manga larga, ¿cuánto necesitan? Metro y medio. Metro y medio. Metro y medio, así es. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí el patrón dice que esta es de aquí para acá, pieza número uno. Y esta batita, pieza número dos. Entonces hay que cortar. Y cortamos por el escote delantero. Le quitamos el escote trasero. Extendemos el cruce y cortamos por la línea de la batita. Y cortamos también la forma del escote ovalado que tiene. Ahí está. Estamos jugando. Ando cazando un mosco. Un mosco. Aquí tenemos ya. Por fin se fue. Sí. Arriba es un centímetro. Dos centímetros de costado para que dé amplitud todavía. Uno en la sisa, uno en la sisa, uno en la bastilla y en la parte del resaque no le den costura. Háganselo exactamente para que no se robe lo ancho del resaque. Entonces aquí está, miren ustedes. Lleva este resaque. Ahora, la pieza número dos. ¿Qué es esta? La número dos. Piezas dos. Con el cruce de botones. Con el cruce de botones y por el escote delantero. Y la corté dos veces para que estuviera más bien terminada. Aquí están dos veces y aquí están dos veces. Y a una de ellas le puse tricot para sentir más durita la batita. No porque lleve botones. Ah, sí lleva botones. Ah, no sé porque lleve botones. Le puse tricot. Ahí está. Pero ese le puso cruce de botones. Este es uno por todos lados. Uno, 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 uno. Por todos lados. Uno en el hombro, uno en la sisa, uno en el escote, uno abajo de la parte que voy a unir la blusa. Y uno en el cruce. La corté dos veces y le puse tricot. Muy bien. O entre tela. O entre tela. Estas son las mangas. Miren. Este era el largo de la tela. En la parte de arriba me salió la blusa. Y este pedacito me sobró y saqué la manga. Del tamaño que me quedó. Así. De lo que le dio. De lo que me dio. Y fíjense bien. Esta es la otra manga. Háganme cuenta que este lo voy a poner como si fuera tela. Lo doblo así. Como si fuera tela. La doblo. Y pongo el escote para hacerle un forrito al escote. A lo que es. Así. La pongo. A la gota que le hice. A la gota que le hice. Así te la doble. Así. Y luego. Pues dibujo lo que es. La gota. Y le doy como unos 5 centímetros así. Y lo hago así. Entonces. Ya está cortada. Ahí está. Y también le puse. Y le puse. Entre tela. Entre tela. Ok. Que voy a hacer. Por lo pronto. Lo primero que voy a hacer. Es ponerle el forro a la gota. Derecho con derecho. Y le pongo el forro a la gota. Nomás que. Ah sí está bien. Muy bien. Y la entre tela así se lo puso. Ah sí. Dale pues. Que le hace acabo. Acabo es que el forro. El forro. Tarararán. Ándele. Pues ya va a cambiar de artilería. Y como. Y no los ha cambiado todavía del arte. No. No tuve. No tuve tiempo tanto. Ahí está. Todavía no sale de vacaciones. De clases presenciales. Todavía no. Bueno. Me voy a venir desde aquí. Luego le voy a dar la vuelta. Esto está facilísimo. Por favor. Ni la ha conectado. Ni la ha conectado siquiera. Ahí está. Ahí está. Quedamos sin que por acá. Verdad. Ok. Y quedamos que. Derecho con derecho. Muy bonito color. Aquí. Así. Aquí le llamamos. Color uva. Orilla con orilla. Y no pierde la forma. Aún así. Ustedes. Traten de irle dando la forma. Si se les mueve. Y. Unas cortaditas. Unas cortaditas. Una planchadita. Con un trapo húmedo Y queda Aquí se me Pero lo mejor al doblarlo no se nota Ah, lo mejor al doblarlo Si, tienes razón No se nota Bueno, le hago unas cortaditas No mucho Esas cortaditas es sin pasarse A la costura, nada más para que Voltee bien Para las nuevas Porque van a decir Ay, le tenemos que cortar Un poquito Lo hago así Y ahora le echo costura Un pespunte No, aquí para sostenerla Puede ser que sí Pero aquí para sostenerla Ok Y ahora del otro lado Y aquí ¿Qué pasa? Con una planchita Con una planchadita Le preguntaron que se había cambiado de plancha Sí Sí cambié Sí cambié Sí, dice Ah maestra Es otra plancha Sí Es que las Son las planchas de aquí De la academia Y las alumnas tratan muy mal la plancha La queman mucho con el tricot Bueno La voy a presentar Ahí está Perfectísimo Ahí está el escote Ahí está Ahí está Ahí está Dice una alumna que el primero que decía Ahí está era yo Ah Así Dice que como vive aquí en México Que ya se había dado cuenta Que yo digo Ahí está Mire Vamos a pegar la batita De lo que es La sisa Hacia Pero no es la sisa esta Es el escote Puede hacerse al mismo tiempo Pero Donde deje mis alfilerillos Ah Sobresale porque lleva cruce de botones Así es Exactamente Con razón No te checabas Sí Esto es así Pero También tiene que ser Así Entonces A ver Lo voy a poner más dos para que sea Es un sándwich Es un sándwich Pueden ponerlo primero uno y luego el otro Miren Va a quedar Así Sin costura aquí Y sin costura aquí Y desde luego que me voy a venir hasta aquí Me voy a venir hasta aquí Me voy a venir hasta aquí Presento el otro Ya saben que aquí Le voy a planchar con un trapito mojado Que también puede hacerle un pespunte aquí Pero se me hace más fácil Más bonito con un trapito mojado Esta va aquí Y Agarren De la sisa Hacia La parte De el Escote Escote No De la De la Pequeño escote Sí Así Miren Ahí va a estar Fácil Y se le pone por detrás La otra pieza Sí Así Primero se la voy a enseñar De la forma más sencilla Que es colocando una primero Tan fácil como hacerlo De la sisa Hacia el escote Con un centímetro de costura Ahí está Ahora La otra parte Tienen que ver Exactamente Cómo va a quedar Este queda así Entonces este Queda así Por lo tanto Vamos a hacer lo mismo Pero de este lado Así Orilla con orilla Ahora Vamos a cerrar El cruce Aquí Igual como está Sin voltearlo Nada Al voltearlo Ya queden las Costuras ocultas Así es Igual Llegamos aquí Y nos vamos Sobre el escote Estiren bien Para que no nos quede Bolsudo Ahora Vamos a hacer En el escote Ciertas cortaditas Lo volteamos Lo volteamos Y queda libre El cruce Y aquí Alberto ya me tiene Liste Para que le dé Un piquetito Al cruce Aquí está Aquí es la sisa Este es el cruce Este es el hoyito Y nos vamos Sobre el otro Voy a hacerlo de una Uno también Para que me Uno por uno Uno por uno Para que no me Vamos a decir Uno Puede ser En tela crepe En seda Puede ser En algún lino delgado En una Tecnolicra Ahora en las telas Me topé Con que hay Tecnocrepé Que se compré Para el vestido Tecnocrepé Esto lo pongo aquí Me voy Sobre la misma Costura Que ya hice Me vengo Me vengo Hasta aquí Sobre la misma Costura Llego aquí Y me subo Sobre el Cruce Y después Sobre el Escote Todavía no Llega el Frío Ah Pero que Creen Que todavía Duermo Con abanico Sobre el Escote Esta blusa Está Muy Sencilla Fíjense Bien Les doy Unas Cortaditas Al Escote Y La Presento Y diría Alberto Hay que quitarle Las esquinitas Para que Voltee Bien Vean que bonita Aquí Es así Y lleva Uno Dos Tres Botoncitos Aquí En la parte Delantera Primer paso Es ponerle El forro Al escote Así Segundo Paso Es poner En sándwich Las dos Piezas De la Batita De la Batita Y que quede Oculta Porque mire Quede Oculta Por los dos Lados Bien Terminado Con su Forrito La 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 Parte De De la Lágrima Con su Forrito Su forrito Los escotes Y aquí Va a llevar Tres botoncitos O dos Uno Aquí Y uno Aquí Dos Miren Miren que Miren que Bonito Queda Muy Bonita Ahora De la Poquita Tela Que nos Quedó Vamos A sacar El forrito Trasero Para Unirlo Acá A ver Porque esto Fue lo Único Que quedó Si no Sale Forro Completito Pues Nada más Con que me Cubra El escote Ahí Tienen Ustedes Voy a Poner Por lo Brilloso Para Que Lo Vean Este Es El Escote Trasero Estoy Poniendo Sesgada La Cámara Para Que Se Aprecien Más Alcanzó Perfectamente De frente Casi No Se Nota Bueno Pues Todavía Lo Puedes Subir Más Si Aquí Estoy Pues Que Creen Que El Vestido Del Lunes Se Los Compré Color Mostaza Que Es Un Color Que Está Muy De Moda Acá Por Acá En Sinaloa La Pintada De Las Mesas De La Mesa Se Las Debo Para Cuando La Maestra Esté De Vacación Si Porque Todavía Tengo Clases Es Escote Dibujado Hombro Dibujado Y Mitad De Sisa Escote Hombros Y Mitad De Sisa Y Nos Dio Perfectamente El Porrito Trasero Del Pedacito Que Había Quedado Se Me Movió De Tan De Tan Filosa Que Están Las Tijeras Y Es Que Esta Tela Está Bien Delgadita Que Voy A Hacer Bueno Pues Presento Agarro La Parte Trasera Y Derecho Con Derecho Derecho Con Derecho Cozo El Escote Y Después Voy A Meter Los Hombros De La Parte Delantera Dentro De La Parte Trasera Es Un Paso Que Lo Hacemos Muy Seguido Es Un Paso Que Hacemos Muy Seguido Es Que Si Se Fijan La Mayor De Las Prendas Tienen El 80% De Lo Mismo Y Varía Un 20% Hablando De Un Vestido A Otro Vestido O De Una Blusa Con Otra Blusa Pues Esta Blusa No Se Parece En Nada A Las Otras Blusas Pues Nada Más Las Transformaciones Pero Todo Lo Demás Es Igual Y La Colocación De Los Forros Y Todo Orilla Con Orilla Un Centímetro De Costura Derecho Con Derecho Unos Piquetitos Para Que Volteen Dice La Maestra Unos Piquetitos Y Son Unas Cortaditas Dice Aquí Donde Hace Onda Y Es Donde Hace Curva Ah Pero Una Una Aluna Me Dice Yo Que Diría Que Si Me Entendió Y Otra Dice Maestra No Le Entendí Una Palabra Que Significa No Me Acuerdo Que Pregunta Que Palabra Era Esa 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 Doblado Así Bien Doblado Lo Van A Y Para Que No Batallen Voy A Echarle Costura Aquí Y Luego Lo Abrazo Ahora Son Dos Porque La Batita Va Doble Ahora Voy A Abrazar Con El Forro Con El Forro Trasero Ahí Está Es Muy Importante Cuando Pongan Que No Doblen Esta Costura Que Tiene Que Quedar Extendida Para Que Entre Bien La Parte Delantera Si Si es Un Poquito Trabajosa Esta Tela Porque Seda Se Mueve Mucho Pero Quedan Muy Bonitos Los Vestidos Digo Las Blusitas De Estas Estas Teletas Miren Muy Exacta Quedó Ahora La Otra Voy A Abrir Preséntanos Aquí Para Que Se Aprecie Mejor Bueno Es Así Ya Está Pegado Ahora Este Con Este Así Mira Esta Es la Parte Trasera Así La Abro Esta Es la Parte Delantera La Doblo Una La Abro Este Es el Hombro Este Es el Hombro Y Entonces A Partir De Aquí Voy A Coser Y Después Lo Voy A Abrazar Ahora Si Ya Ok Y Después Voy A Poner Las Mangas Era Lo Que Les Decía Que Las Costuras No Me Las Agarren Porque Ahí Está Estas Dos Delanteras Con Una Trasera Y Voy A Doblar Y Abrazar Y Abrazar Ok Ahora Voy A Poner El Hombro Bueno Voy A Coser Los Forros Este Ya Está Cocido Voy A Coser El Forro Trasero Para Que No Se Me Mueva Nada Más Ahí Muy Bien Cuando mucho Me sobraría Casi Nada Lo Pongo Al Derecho Muy Importante Este Es El Derecho Este Es El Derecho Agarro La Manga Le Hago Una Marquita En Lo Alto Que Este Checando Bien Y En Lo Alto Le Hago Una Marquita Esa Marquita La Pongo En La Costura Del Hombro Y Derecho Con Derecho Siza Con Siza Un Centímetro De Costura Tengo Que Ir Acomodando La Curvatura La Curvatura De La Siza Ahora Del Otro Lado Unas Manguitas Cortas No Están Tan Cortas Pero Bueno Hay Que Ir Acomodando Orilla Con Orilla Para Que Me De Destiendan Bien La Tela Para Que No Quede Proncido Así Es Aquí Ya Está Puesta Una Manga Ahora La Otra Voy A Fijar El Forro Trasero Orilla Con Orilla Con Orilla Al Derecho Es Muy Necesario Que Siempre Sepan Que Va Al Derecho La Blusa Cuando Pongan La Manga Aquí Tengo La Manga Jalapada Llego Una Marquita En La Parte De Arriba Esa Marquita La Coloco En La Costura Del Hombro Y Comienzo A A Comodar La Sisa Tratando De Que No Haya Tela Abajo Me Sobró Mucha Manga A La Mejor Era Para Suspir Pero De Todas Maneras Ya La Tengo Hecha Y Como Coció Del Centro Hacia Los Lados Sobra Lo Mismo De Un Lado Y Del Otro Y Se Le Pueden Cortar Así Es Mucho Cuidado Aquí La Parte Trasera Voy 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 a Emparejar Las Mangas Y Sedar De Los Costados Ya 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 Vamos Terminando Ahí Está Ahí Está Está Bueno A Terminar En Nada Al Puño Para Afectar El Puño Aquí Ya Va A Ir Un Una Una Over Ya Saben Ustedes Que Al Final Pongo Over Costura Con Costura De Las Mangas De Las Isas Costura Con Costura Y Me Vengo Por Todo Lo Que Es El Cuervo Con Un Centímetro De Costura Y Me Vengo Hasta Aquí Ahora Me Voy Por El Lado De La Manga Lado 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 Ahora voy a emparejar la otra manga. Para terminar en nada, al puño, que no te afecte el tamaño del puño. Que si fuera poco, a terminar en nada, a la mitad de la manga. Que si fuera larga la manga. Que si fuera larga. Sí. Sí, a la mitad. Voy a agarrar la manga. Voy a unir sisa con sisa. Y me vengo hacia abajo del cuerpo. Agarro las dos orillas. Y dice que se le salió. Ah, ya tenía varias clases que no. Ya tenía varias clases que no. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Que no va a poder. ¿Y cómo no? Ah, ya tengo un rato queriendo la meter. Uy, se me movió porque puse el pie. ¿Te acuerdas cuando un día que hasta quisiste? Y no puede, niño. Estamos iguales de viejos. Saben que la maestra nada más me lleva 19 años. A la Gaby la llevo con 17. 17. Ah. Tráigase las pinzas de la obra, como dice la seguidora. No, porque no la he practicado. Ah, tengo que bajar. Para que me dé más luz. Ya, para terminar. Sí, ya. Nomás bajé eso. De que lo bajo y me da más luz. Ya, sí, ya voy a terminar. Mañosa. Ahí está. Y. ¿Por qué? Me puse a pensar. ¿Por qué creen que la maestra con tanto amor les da las clases? Porque ella tenía cinco hijos que sacar adelante y tenía muy poca edad. Y en agradecimiento, pues también les quiero ayudar a ustedes. Que nos pongamos a hacer algo. Que bárbaro. Que bárbaro. Con 19 años te llevo. A los 20 ya tenía tres hijos. O sea, a los 16 años ya estaba embarazada de la primera. Ya, ya, ya. Uy, cómo me está. Aquí les presento. ¿Y qué creen? Ya terminamos. Ya terminamos. Aquí tienes una musita. Aquí ya saben que lo voy a planchar. Aquí tienes el escote. Tú lo cruzas hasta donde quieras cruzarlo para que te quede más ajustado el escote. Ahí está. Ya. Una planchadita con un trapo mojado. Y en las mangas van a hacerle un dobladito a mano y otro a máquina. Lo mismo acá abajo. Un dobladito a mano y otro a máquina. Porque le dejé uno de bastilla. Así es. Usted le puede dejar más. Y vean ustedes. Lleva escote alto, pero aquí enseñamos bastante. Andena. Y las batitas se cortaron dobles. Esto con una planchadita de trapito mojado que ahorita le voy a dar y ya se va a estirar. Es una musita talla M. Y nos vemos el lunes. Esto es sencillo. Está sencillísima la blusa. Le van a hacer un forrito a lo que es la lágrima esa. Y esto lo ponen doble para que quede bien terminado del escote. Así es que nos vemos el lunes con un vestido de piezas con aumentos. Estilo imperio, estilo princesa. Tiene varios estilos. Dios las bendiga. Gracias por todos sus comentarios que me dan mucha alegría. Y mandenle muchas bendiciones que las ocupo mucho. Gracias. Gracias. Gracias.